Para los interesados en estudiar la licenciatura en Fonoaudiología, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras abrió inscripciones en este segundo proceso de admisión 2018. Esta carrera, por ser de reciente creación, no abre matrícula en todos los periodos académicos. La carrera de Fonoaudiología pertenece al Departamento de Rehabilitación y tiene como objetivo formar profesionales del área de la rehabilitación que van a atender problemas de comunicación, básicamente problemas de audición, de habla, de voz y de lenguaje. Para este próximo proceso de admisión ya está ofertada la carrera y los estudiantes interesados en cursarla deben someterse al proceso. Eso significa cubrir con requisitos, dos requisitos básicos. El primero, obtener 900 puntos en la prueba de aptitud académica y el segundo, aprobar el proceso de entrevista que se realiza en el Departamento de Rehabilitación, específicamente en la coordinación de la carrera. Los interesados en estudiar la licenciatura en Fonoaudiología deben realizar la prueba de actitud académica que se aplicará el próximo 1 de julio y matricularse en el primer periodo del 2019. Quienes no aprovechen esta fecha deberán esperar un término de dos años. El plan de estudios está planificado de manera que los estudiantes avanzan en cohorte o en grupo de estudiantes, de manera tal que las asignaturas se van ofertando de acuerdo al avance del plan de estudios. La carrera inicia con el primer periodo anual, ¿verdad? Entonces, la segunda cohorte inicia el 2019 en el primer periodo académico. En cohorte, en bloque de asignaturas, en grupo. De manera que cuando los estudiantes del primer proceso se encuentren realizando sus prácticas profesionales en las instituciones de rehabilitación, ya tendremos mayor capacidad de respuesta aquí en Ciudad Universitaria para atender la siguiente cohorte de estudiantes. El plan de estudios de la carrera de Fonoaudiología está para desarrollarse en un término de cuatro años y actualmente su primera promoción la cursan 34 estudiantes. Nelly Flores, UTV